En este video, vamos a ver lo que contiene la sección de embudos. Dentro de embudos tienes una opción, listar. En esta sección, vas a encontrar los embudos que hayas creado relacionado a un producto que eligiste de tu lista de productos. Lo primero que vas a ver es un cuadro de búsqueda. Cuando tengas un listado grande de embudos, será muy útil para que encuentres rápidamente el embudo que estás buscando. Simplemente teclea parte del nombre o la palabra que contenga el nombre de tu embudo. En la primera columna, puedes ver un nombre de referencia, que es el nombre del embudo que le asignas cuando lo creas. En la siguiente columna te muestra la fecha de creación. En la última columna, podemos ver las acciones. Vamos a conocer qué acciones puedes realizar desde el listado de embudos. Te da la opción de configurar un dominio personalizado. El ícono de rueda te dará la posibilidad de configurar tu embudo. El siguiente ícono te permite editar el contenido de tu embudo. También podrás ver tu embudo en línea, como lo verá todo el mundo. Simplemente da clic en este ícono. Y por último tienes la opción de eliminar embudo. Más adelante explicaremos con detalle cada una de estas acciones. Por último, tenemos la opción de paginación, que te será muy útil cuando tu lista de embudos haya crecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!